Fueron más de 600 docentes los que vinieron a Bogotá desde distintas zonas del país para exponer los proyectos y programas que han aplicado para que sus estudiantes aprendan el uso de las nuevas tecnologías. Los niños y niñas de nuestro país necesitan la tecnología para salir adelante y nosotros ustedes como docentes, por eso los felicito, el primer paso de adoptar la tecnología, de sentirla no únicamente como parte de sus vidas, sino como parte de lo que están entregando y dando a nuestros niños y niñas de nuestro país todos los días, pues a todos los colombianos muy orgullosos. En el marco del evento Educa Digital Nacional, los maestros conceptuaron sobre el reto enorme que tienen al preparar a la juventud para los desafíos que trae la cuarta revolución industrial. Es algo muy positivo, creo que va a servir para innovar procesos en nuestras estudiantes y tenemos muchas estrategias. Los profes no solamente vienen a mostrar, sino también a construir, a innovar. La idea es como nosotros desde el papel, el rol de docentes, impulsar con ellos y trabajar con ellos de la mano. Fue un encuentro en el que además estudiantes venidos también de distintas zonas del país compartieron y mostraron sus habilidades en programación de computadores con la tarjeta Microbit, un programa impulsado por Mintic. Me interesó mucho el programa de Microbit, también lo pienso aplicar hacia mi vida, por lo que quiero estudiar astronomía y para el método científico también es muy importante realizar soluciones de programación. Le voy a poner el casco, aquí está la tarjeta que está enlazada con la bicicleta vía radio, en la que va a aparecer como un direccional hacia el lado en que se incline la bicicleta. Esto es para preservar la vida del ciclista en la vía. Esto es solo el comienzo de una etapa muy bonita de ustedes, donde toda la creatividad que tengan la van a mostrar y va a haber gente que los va a apoyar. Nos gustaría invitar a más jóvenes a que se unan a este movimiento de aprender robótica e informática de una manera muy simple. Al final, los premios llovieron para maestros y alumnos destacados por su innovación y creatividad para diseñar proyectos digitales y tecnológicos. Muchas gracias, profe. Vale la pena venirte a parte de la ciudad.